En el mismo sitio donde he entregado la misión anterior, voy a coger otra que me da casi 3.000 de experiencia Oh, te he dejado con la palabra en la boca, te jodes Localiza al mensajero y es aquí dentro, si estoy un poquito tonto, lo sé Ah, mensajero, hostia Otra vez el mismo subnormal, que te pegue un tiro, eh Eh, tío, ¿estoy flipando o qué coño pasa aquí? Ah, vale, es aquí, ¿no? Robar, robar, robar Tengo que meterle, ¿no? Ahora me va a comer los huevecillos por debajo del culillo Si quiero... ¡Ay, ay, 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 ay! Si quiero intentarlo, vuelvo al lugar del inicio de la misión y acéptala de nuevo, chaval ¿Pero qué cojones es lo que...? Ah, ¿que no me tiene que descubrir o cómo va esto? Qué fuerte, ¿no? Cuidado, gente, tengo asuntos importantes que atender Menos mal que está aquí al lado, porque si me toca volver a ir al sitio, ya he ido Que sí, que la quiero Vale Vale ¿Entonces qué polla es que haga? Me va a volver a pillar Bien Me van a pillar, eh Los malditos Jodong llevan años intentando matarnos Venga a decir que ese tal Scooter que mató a Luque ya no era parte de la familia Pero nosotros sabemos la verdad ¿No? ¿Voce en mi cabeza? ¡Ah, ja, ja! Buen chiste, voz en mi cabeza Siempre sabes lo que hay que decir ¿Me están siguiendo? ¡No! ¡Imposible! No, no, no te sigo, no te sigo Dos años más de estos viajes al escondite Puede que papá empiece a quererme por fin Soy mucho mejor hijo que Luque Soy vivaz, más parlanchín Y no me han enterrado vivo en una tumba poco profunda Esa es una de mis mejores cualidades Estoy de acuerdo Voce en mi cabeza Ya casi estoy en el escondite Estoy impaciente por entrar y no sufrir una emboscada Esa es mi parte favorita de estos viajes, la verdad Que no me sigan ni me tiendan emboscadas ¿Hay alguien ahí? Supongo que no Pero si es que Me dicen Cuidado que no te vea Lo principal es que yo lo vea a él Para saber si me está viendo Pero es que no lo veo Ese es el problema Lo que sí que voy a hacer va a ser robarte aquí rápidamente Luego espero que tengas ascensor para subir Porque si no ¡Ole! ¡Wow! Mira toda la pasta Chavalito ¡Wow! Pasta, pasta, pasta Nuevo modelo de personaje A ver si me pongo ya el modelo Tengo bastantes Y todavía no lo he cambiado Vamos, a este lo puedo matar, ¿no? Eres un puto blandengue, tío Eso que es nivel 18 Pero vergüenza me daría Mira cómo se ha quedado ¿Qué coño haces? ¡Oh! ¡Suelta pasta! Ahí, ahí Pasta, pasta ¿Suelta, coño, eh? Esto no lo entiendo Pero bueno Y te mato a Mele Mira al cabrón Joder, si que te ha costado morir ¡Papá dice que puedes abrir todas las cajas ahora que tienes la llave del mensajero! Claro que sí Mira toda la pasta, chavales ¿Eso qué cojones es? Pasta, pasta Bien, Oridio y todo ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, hoy me hay gas, chaval Ya ves, la que tenía el tío aquí, eh Usa la llave para salir Saqué al botín 3 de 10 Hostia Pues sí que queda un ¡Ah, qué bueno! Esto me tiene que contar, ¿no? Bien, 4 Buah, chavales Me voy a forrar Sí, eh... De repente me ha venido como una inspiración Y me ha acordado Que en el 1 Si lo dejabas apretado Lo chupabas todo No tienes que ir dándole todo el rato ahí a la E Vale, ¿dónde están las cajas que me quedan? Aquí hay otra ¿Dónde tiene las dos cajas que faltan? Ah, vale, allí Buah, me he forrado Aquí he conseguido por lo menos 3.000 dólares Vale, me queda una A ver, ¿dónde está la caja grande? No la veo, no la veo, no la veo, no la veo Ah, es esta Vale, misión completa Bueno, falta usar la llave para salir Pues claro que no Buah, buenísima Nivel 20 De nivel 20 me van a dar más alante Y 115 por 10 Escopeta Buah, chaval Vamos a hacer limpieza A ver las balas que tenía Eso es importante 7 No son muchas Ah, esa era muy eficaz contra blindajes Me hace falta algo así Mira, esta a tomar por culo Esta la lleno Que lleno Ni que mierdas Y esta es que me gusta Pero En nivel 20 aún ¿Cómo que lleno, tío? ¿Pero cómo es que me ha ido de esta manera? Nivel 17 Este ya lo puedo usar Y no lo he usado Lo probaremos A ver Tiene buena pinta Nivel 20 Es normal Que tenga buena pinta A ver el lanzacovete Hostia, está guapo, eh Ya te digo 12 balas Se van a escaldar Ya estamos fuera Perfecto Ha sido una misión fácil Y me han dado casi 3.000 de experiencia Si no recuerdo mal O sea que Entregar Yo tenía mi coche ahí Me lo han quitado No, joder Qué manía, tío Nunca en la vida Conseguiré subir a la primera En el sitio Corren mucho, tú, ¿no? Hostia Mira, mira, mira Los mareados de turno Pues ahí os quedáis Le he dado a la E a viajar, eh No le he dado a que te bajes del coche No sé si te has dado Cuenta, pero A ver, eso es la muerte No le he dado a tu No, устрой Ya hemos llegado ¿Dónde está el de la silla de ruedas? En el mismo sitio justo que antes Vale, muchas gracias, Mongey ¿Y qué es lo que me ha dado? A ver si tengo una mejor, pero bueno, no me la puedo equipar y esta seguramente sí A la fin de la misión secundaria